La primera vez que vi a Margot Robbie en una película fue en Escuadrón Suicida. No, 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 mis chicos, no en ese Escuadrón Suicida, sino la mala. Sí, la mala. Y ustedes dirán, no, Sandy, pero después de ver esa película, ni ganas te dieron de buscar los nombres de los actores que estaban en esa cinta. Pero así no fue, mis chicos, aunque la cinta no fue del agrado de muchos por la manera en que se romantiza la relación entre el Joker y Harley y por otras cositas más, aunque yo no conocía al personaje y la cinta me pareció un poco anticlimática, aún así, y con todo en su contra, hubo un personaje que llamó mi atención y me hizo salir de la sala de cine directo a mi casa a buscar quién carajos es Harley Quinn y quién es la actriz que la había interpretado. Eso habla muy bien del trabajo interpretativo de Robbie. Además que fue la que le dio un toque interesante a la película porque lo hizo genial. Pues llego yo a mi casa, mis chicos, y oh sorpresa, me encuentro en San Gugola, esta hermosura de mujer, diosa perfecta del Olimpo, cosita linda, cosita hermosa, cosita bien hecha. Bueno, bueno, no me dejen distraer, ¿sí? Y me dije a mí misma, Sandy, tienes que ver todas las películas de esta mujer o si no, la Margot Robbie de, no sé, otro universo. No te dejará en paz hasta que las veas. Y pues sí, mis señores, cada día veía una o dos películas de Margot Robbie y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando disfrutan algo, el tiempo ni lo sienten. Pues eso me pasó con las películas de la señorita Robbie. Las disfruté como nunca y por eso hoy les traemos la filmografía de esta no solo actriz, sino productora. Y es que chicos, hace de todo y todo lo hace bien. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. Rueda la Margot Queen. Perdón. Rueda la Harley Robbie. ¡Ay, se me cruzaron los cabeles como a la Harley! Es un pedazo de mierda tan tierno. ¿Ahí saben qué? Rueda la cosita linda, cosita hermosa, cosita bien hecha. Gracias. Infancia de Margot Robbie. Margot de Liz Robbie nació el 2 de julio de 1990 en Dalby, Queensland. La pequeña Margot creció en una granja y tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar en el sustento de su familia después de ser abandonada por su padre. Desde pequeña, ella mostró interés por la actuación, por lo que estudió drama en la secundaria, para luego formarse en el Summerset College y a los 17 se mudó a Belmore buscando oportunidades. 2008 a 2014, inicios en la actuación. A pesar de no tener representante, Margot consiguió audiciones e impresionó al director Hash Iron, quien le ofreció el papel protagónico en ICU del año 2009. Cuenta la historia de tres personas aburridas que tras filmar y espiar a sus vecinos son el objetivo de un asesino en serie. Además de ello, tuvo breves apariciones en las series Review with Miles Barlow, City Homicide y The Elephant Princess. Al poco tiempo, fue seleccionada para interpretar a Donna Friedman en la serie Neighbors, un drama televisivo australiano ganador de varios premios Loggi. Aunque inicialmente se tenía pensado que solo apareciera en un episodio, su actuación llamó tanto la atención de los productores que fue ascendida inmediatamente al elenco principal. Su permanencia en la serie se extendió por cuatro años, en los que grabó un total de 311 episodios. Hágame el favor. Gracias a su popularidad, fue nominada a dos Loggi Awards en 2009 y 2011. Mis chicos, les cuento que busqué sus primeros trabajos, que fueron todos para televisión, y no encontré nada. Si ustedes los tienen en su baúl de los recuerdos, por favor, compártanlo. Gracias. Tras su salida de Neighbors, Robbie se fue a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Y consiguió un papel protagónico en la serie Pan Am del año 2011. La serie narra los años dorados de la Pan American World Airways, la aerolínea internacional más importante de Estados Unidos en los años 60, desde el punto de vista de pilotos, azafatas y los turistas más exigentes. A pesar de que la serie fue bien recibida por la crítica y generó muy buenos índices de audiencia, fue cancelada tras su primera temporada, debido a los elevados costos de producción. En esta serie, Margot comparte sed con la maravillosa Christina Ricci, quien dio vida a Selvi en la película Monster junto a Charlize Theron. Y si quieren ver la reseña de Monster, aquí arriba se las dejo. Sigamos. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video, puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. Luego de ello, la actriz tuvo un papel secundario en About Time del año 2013, comedia dramática y romántica británica donde Margot interpretó a Charlotte, la mejor amiga de la hermana del protagonista. ¿Sabías que Margot volvió a compartir sed con Dom Langeleeson, el protagonista de esta cinta en Hasta Pronto Christopher Robin? Bueno, más adelante les hablaré de esta película. Robby comenzó a ganar notoriedad con su actuación en The Wolf of Wall Street del año 2013, la cual recibió elogios de la crítica y fue un éxito en taquilla. Con este papel fue nominada a los BAFTA Awards como estrella emergente y también actriz revelación en los MTV Movie Awards. Un dato curioso es que la actriz contó en una entrevista que estaba muy nerviosa con el desnudo que hizo en la cinta. No voy a mentir, tomé un par de tragos de tequila antes de esa escena porque estaba nerviosa. Muy, muy nerviosa. Además de ello, la actriz también pensó que nadie la notaría, ya que todos fijarían sus miradas en la estrella central de la película, Leonardo DiCaprio. Lo que no sabía Margot es que este papel la elevaría a la estratosfera dándole fama en el mundo de Hollywood. Honestamente sé que suena tonto ahora sabiendo lo grande que se volvió la película. En ese momento pensé, nadie me notará en la cinta. De alguna manera no importa lo que haga en ella, porque todo el mundo se va a centrar en Leo. Qué equivocada estabas, Margot. Sin embargo, se convirtió en una de las escenas más recordadas de toda la cinta y de su propia carrera como actriz. De hecho, su interpretación como Naomi LaPaglia impactó tanto en su vida profesional que la llevó a cuestionarse si realmente quería seguir por ese camino o debía tomar otro rumbo. Algo estaba sucediendo en esas primeras etapas y todo fue bastante horrible. Recuerdo haberle dicho a mi mamá, no creo que quiera hacer esto. Y ella me miró completamente seria y dijo, cariño, creo que es demasiado tarde para no hacerlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única manera era hacia adelante. Martín Scorsese afirma que Margot Robbie le recuerda a Karen Lombard y a Joan Crawford, dos leyendas del cine. Scorsese dice, es vivaz, impresionantemente bella y tiene un gran sentido del humor. Especialmente consigo misma, al igual que Lombard y como Crawford es tremendamente sensata e impone desde el primer momento. Le prestas atención en cuanto entra en el encuadre. Y si esto lo dice uno de los mejores directores de cine del mundo, imaginen el talento de Margot Robbie. Del 2015 al 2019, éxito y consolidación en la industria. Robbie protagonizó junto a Will Smith la comedia dramática Focus del año 2015. Y se centra en Nicky, un maestro estafador que comienza un romance con Jess, una novata en el gremio. Mientras Nicky le enseña los trucos del oficio, Jess intenta conquistarlo. Pero el acercamiento hace que Nicky rompa de repente con la relación. Tres años más tarde se reencuentran en un circuito de Buenos Aires donde todas las apuestas son altas y ella es toda una femme fatal. Ese mismo año, Robbie apareció en Sweet Francois y Zeta Forchazaria. Ambas películas bien recibidas por la crítica especializada. La primera se basa en Dolce, parte de la serie de novelas del mismo título, escritas por Irene Nemirovsky, autora ucraniana judía que vivió en Francia. La película describe los días que la población francesa vivió durante la invasión nazi en 1940. Toma su título de la obra musical que escribe e interpreta uno de los personajes. Margot Robbie interpreta a Celine Joseph, es la tercera mujer de un grupo de personajes femeninos que también incluye a Lucille y Madeleine. E ilustra las distintas formas en que las francesas afrontaron la situación de tener a soldados alemanes viviendo en sus casas. En esta cinta Margot no es la estrella principal mis chicos, sale muy muy poco y sus diálogos son casi inexistentes. Pero su personaje es la clave para el momento de quiebre y explosión del personaje principal. La segunda película está basada en el libro del mismo nombre publicado en el año 1974 por Robert C. O'Brien. Aunque la trama difiere en algunos aspectos significativos, la trama de la película también se asemeja a la de la película de Harry Belafonte del año 1959, The World, The Flesh and the Devil, que presenta un triángulo amoroso entre un ingeniero negro, una mujer blanca y un hombre blanco, que pueden ser las últimas personas en la Tierra. Margot en esta película interpreta a Ann Burden, sobreviviente de un apocalipsis nuclear que vive en la granja del valle de su familia, protegida de contaminantes radioactivos. Un día Ann se encuentra con un refugiado quien afirma ser un ingeniero. Loomis se baña en agua contaminada e inmediatamente se enferma, pero Ann lo cuida hasta que recupera la salud y lo recibe en su grana. La primera cinta de Margot del año 2016 fue Reporteras en guerra, donde comparte set con Tina Fey. Les voy a confesar, mis chicos, que personalmente no me gustó mucho esta película, pero para gustos no hay disgustos. Si quieres ver la filmografía de Tina Fey, aquí arriba te la dejo. Posteriormente interpretó a Jane Porter en La leyenda de Tarzán del año 2016. Película que, la verdad, tuvo muy malas críticas. Aunque la cinta tiene buenos efectos y un soundtrack maravilloso, no me gusta la idea de la damisela en apuros que debe ser rescatada por su príncipe. A mí me gusta ver a Margot Robbie interpretando personajes más fuertes e independientes. Aún así, no lo hizo nada mal. Ella siempre pone lo mejor de su talento. Robbie interpretó a Harley Quinn en el universo extendido de DC. Bueno, ahora ya no sé si esto se llame universo extendido de DC con todo lo que está pasando. Pero bueno, eso es otro tema para otro video. E hizo parte del elenco de Suicide Squad del año 2016, que si bien tuvo críticas negativas, se convirtió en un éxito en taquilla, siendo la décima cinta más taquillera del año 2016. Su primer trabajo del año 2017 fue Goodbye Christopher Robin, donde volvió a compartir set con Dom Langellison. Después de About Time. Goodbye Christopher Robin es una película biográfica británica sobre la vida del creador de Winnie the Pooh, A.L. Mine, y la de su familia, en concreto la de su hijo, Christopher Robin. Margot interpreta a la madre de Robin dejando ver nuevamente su talento actoral. Claro está que la película no recibió buenas críticas, ya que nunca se termina de definir la personalidad de algunos personajes, y hace que se sienta un poco anticlimática, ya que vemos a Margot siendo una madre poco amorosa, pero por momentos es una dulzura. Claro que yo entendí el personaje basándose en la premisa que nos muestran al inicio de la cinta, pero de igual forma ustedes me dirán en los comentarios qué les pareció. Luego de ello debutó como productora en la película Yotonia, del año 2017, la cual también protagonizó. La película y su actuación recibieron la aclamación por parte de la crítica, y Robin fue nominada a los premios Oscar como Mejor Actriz. La película se centra en la patinadora artística estadounidense, quien fue la primera de su país capaz de completar un salto de triple axel en competencia. Su principal rival, Nancy Kerrigan, sufrió un ataque por un asesino a sueldo, que intentó romperle la rodilla, por lo que la primera sospechosa es la mismísima Tonya, que se verá entonces envuelta en problemas legales. Siendo honesta, mis chicos, esta película es una maravilla. No solo por la historia turbia de la patinadora contada desde una perspectiva humorística, sino por la maravillosa interpretación de Margot, quien se comprometió con el personaje tomando clases de patinaje durante cuatro meses para rodar ella misma algunas de las escenas en la pista de hielo. Claro está que para la escena del triple axel se contrató a Anna Malkova y Heidi Munger, dos patinadoras expertas. Ellas ayudaron a interpretar estas rutinas creadas por la coreógrafa y figura del patinaje canadiense, Sarah Kawahara, quien se dedicó a enseñarle a la actriz las lecciones básicas de cómo patinar. Por otro lado, Margot contó que para meterse en el papel de la patinadora, Tonja Hardin tuvo que trabajar mucho y aprender lo máximo posible del mundo del patinaje artístico. Robbie tuvo que aprender cinco rutinas distintas junto a sus dobles, para que después en grabación pudieran alinearse y quedar perfectas. Y no solo eso, Margot también tuvo que aprender el lenguaje corporal de Tonja, que era una atleta sumamente fuerte, con un estilo muy particular y poderoso, además de sus peculiares modales. Sin embargo, a pesar de todo el entrenamiento y la magia del cine, ni Margot ni las dos patinadoras profesionales pudieron hacer el double axel. De hecho, en la película este salto es completamente edición y efecto de cámara. Según la entrenadora, las dobles tuvieron que hacer muchos saltos en distintas formas para poder lograr la toma con trucos. No caben dudas de que Margot Robbie se metió de lleno a interpretar su personaje en I, Tonja. La propia actriz en su momento confesó, Estoy emocionada porque me encanta aprender nuevas habilidades. Esa es una de las ventajas de ser actriz. De la misma manera, el equipo de producción tuvo que ser muy minucioso con su rostro, para conseguir que su fisionomía se pareciera lo máximo posible a la verdadera Tonja. Ya en el 2018, Margot prestó su voz para el personaje de Flipsy Rabbit en la película Peter Rabbit. También produjo y protagonizó las películas Terminal del año 2018 y Dreamland del año 2019. En Terminal, película de suspenso Noir, interpreta a Annie Bonny. Aquí seguimos a dos sicarios con una misión muy siniestra. Durante su camino se encuentran con una mujer que convertirá su tarea en algo todavía más complicado y turbio de realizar. Siendo completamente honesta, cuando empecé a ver esta película, pensé en dejarla de ver a los 15 minutos porque tiende a ser muy plana y con muchos diálogos. Y ustedes saben qué me pasa con este tipo de películas. Pero mi motivación de seguirla viendo fue obviamente Margot Robbie. Pensé, no, 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 esta película no puede ser mala. Y la seguí viendo encontrándome con una maravillosa sorpresa y un plot twist al final que te deja más que satisfecho. Recomiendo que cuando la vean, no la quiten y le den la oportunidad. En Dreamland interpreta a Alison Wells. Y la historia se centra en los Estados Unidos con baja estabilidad económica en los años 30, donde un adolescente se propone capturar a una asaltadora de bancos por quien ofrecen una gran recompensa. No obstante, encontrarla no es la solución a sus problemas, sino el verdadero comienzo. En Slaughterhouse Rules, como en Suite francesa, Margot Robbie sale muy poco. Solo en dos escenas y ni son planos desde la cámara del director, sino desde un celular y computador. Fácilmente Margot pudo haber grabado las escenas y enviarlas a la productora para el montaje. Bueno, no, no, no sé, no, mentira. No sé cómo funcionaría eso ahí o cómo lo habrán ejecutado. Pero ella aparece en escena como unos 10 segundos nomás en toda la película. Pero si les soy sincera, pues la película no es tan mala. Tiene tonos de comedia con un poco de terror y suspenso. La verdad, a mí me gustó y la recomiendo por si quieren verla. Su trabajo como actriz continuó en Bone Shell del año 2019, con la que fue nominada por segunda vez al Oscar, esta vez como Mejor Actriz de Reparto. Esta película dramática se basa en los relatos de las mujeres de Fox News que se propusieron exponer al CEO Roger Eiless por acoso sexual. Margot interpreta a un personaje ficticio, pero no menos importante. Aunque sus compañeras de Seth Charlize Theron y Nicole Kidman interpretan a las presentadoras Gletscher-Clarson y Megyn Kelly, el personaje de Robbie reúnen su interpretación a las víctimas de acoso sexual y hay tres aspectos muy interesantes del papel ficticio de Kyla Pospis. Kyla es una mujer republicana que ha recibido una educación de valores tradicionales, pero al inicio de su presentación en pantalla hay un giro que choca con algunos de sus ideales y está muy bien pensado en el guión porque hace al espectador reflexionar sobre el conservadurismo en el siglo XXI. Como se revela en la sinopsis, el papel de Kyla reúne las historias de varias mujeres que sufren el acoso de Ailes. El hecho de que hayan encarnado estas historias en una chica que acaba de comenzar su andadura profesional resulta un guiño y una resolución para todas las jóvenes que puedan verse envueltas en situaciones parecidas. Robbie tuvo un papel secundario como Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood del año 2019 que recibió elogios de la crítica. La actriz envió una carta a Quentin Tarantino diciéndole cuánto quería trabajar con él y el resto de la historia ya lo conocemos. Gracias a sus actuaciones en Bombshell y en Once Upon a Time in Hollywood se convirtió en la segunda actriz de la historia de los BAFTA Awards en recibir doble nominación el mismo año como Mejor Actriz de Reparto y apenas la décima en cualquier categoría actoral. 2020 a la actualidad, trabajo como productora y proyectos futuros. Robbie también produjo la película Beards of Prey, donde además interpretó por segunda vez al personaje de Harley Quinn. La cinta y su actuación obtuvieron críticas positivas y Robbie se llevó el premio a la Mejor Actriz en una película de superhéroes en la ceremonia inaugural de los Critic Choice Super Awards. También fue productora de la comedia negra Promising Young Woman del año 2020, la cual recibió elogios de la crítica y cinco nominaciones a los premios Oscar. Película, mis chicos, si no se la han visto, súper recomendada. Robbie interpreta por tercera vez a Harley Quinn en The Suicide Squad del año 2021, que tuvo buenos comentarios de la crítica, quienes la consideran superior a Suicide Squad del año 2016 y nuevamente elogieron su actuación. Es que, por favor, ella todo lo hace bien. Ese mismo año volvió a prestar la voz para el personaje Flipsy Rabbit para Peter Rabbit 2 de Runaway. Ya para el 2022, Robbie realizó tres cintas llamadas Amsterdam, Babylon y Barbie, de las cuales solo Amsterdam se estrenó en 2022 y las otras están programadas para el año siguiente. Aunque en Estados Unidos, Babylon está programada para el 23 de diciembre para el resto del mundo, la fecha estimada es para el 20 de enero del 2023 y Barbie para el 21 de julio del 2023. En Amsterdam, Robbie interpreta a Valerie Bowes. La película sigue a tres amigos, un médico, una enfermera y un abogado, que se ven atrapados en el misterioso asesinato de un general retirado de los Estados Unidos. Recibió críticas mixtas a negativas, la mayoría de las cuales elogió el diseño de producción y las actuaciones del elenco, pero criticó el guión y la dirección de Russell. Se destaca el gran elenco que tiene la cinta, ya que está llena de estrellas como Christian Bale, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro y obviamente Margot Robbie, entre otros. Para las siguientes dos películas, se espera que sean un éxito en taquilla, ya que Babylon también tiene un gran elenco en el que se encuentran estrellas como Brad Pitt y Tobey Maguire, pero sobre todo porque la misma Margot Robbie afirmó que la película será genial, ya que se ambienta en los años 20s, en la edad dorada de Hollywood, durante la transición de películas silenciosas a los talkies, mostrando la decadencia, depravación y excesos escandalosos que provocaron el ascenso y caída de varios ambiciosos soñadores de Hollywood. Lo que se ve en la pantalla es el caos de rodar una película y cómo de difícil es, pero también que es lo mejor del mundo y de hecho filmarla fue exactamente igual. Fue una locura, divertida, increíble y simplemente absurda. Fue sin duda la mejor experiencia de mi vida. Damien Chassel, director de Babylon, dice Margot es capaz de sacar partido de una naturaleza salvaje y bravuconería impredecibles y todavía te sigue sorprendiendo. Normalmente cuando se piensa en actores con ese tipo de energía suele ser gente sin mucha formación. Ese no es el caso de Margot. Dicho de otra manera, es un tornado, pero uno con técnica. Para Barbie se tuvieron en cuenta dos actrices, Amy Schumer y Ainge Dewey. Pero Robbie quedó no solo como protagonista de la cinta, sino como productora. La intérprete llamó a Greta Gerwin para que se encargara del guión y la dirigiera con el objetivo de aportar una perspectiva subversiva a la icónica muñeca. Así que solo nos queda esperar por esta película que nos tiene expectantes a todos. En el año 2014, Margot fundó Lukasham Entertainment con tres de sus mejores amigos. El primer estreno de la productora fue Jotonya del año 2017, Terminal del 2018, Dreamland del 2019, Beards of Free del 2020, Una joven prometedora 2021 y Barbie del 2023. Con un total de seis producciones a cargo de la señorita Margot. Robbie es una auténtica productora. Está presente en reuniones de preproducción y recibiendo gritos de los agentes. Cuando señaló que muchos actores reconocidos como productores en realidad no producen, dijo lo siguiente. Eso me fastidia. Es muy molesto porque tengo que pelear. Refiriéndose a luchar para que la tomen en serio. Al inicio de cada proyecto no la incluyen en las cadenas de correo electrónico o no la invitan a las convocatorias porque asumen que para ella es cuestión de figurar. Al cabo de unos meses todos se dan cuenta. Oh sí, es una productora. Pero aún así la gente plantea sus preguntas relacionadas con el dinero a mis socios. Nunca a mí. Y muchas veces Tom y Josie tienen que decir en realidad es a ella a quien deberías preguntar. Así que mis chicos, aunque este video se hizo un poco largo quería hacer un repaso por la carrera actoral de Margot Robbie y contarles sobre sus proyectos pasados, presentes y futuros. ¿Y ustedes qué películas de Margot Robbie se han visto y cuáles les gustan más? Déjenme su respuesta en los comentarios que yo los leo. Espero que les haya gustado este video y de ser así pueden suscribirse al canal, darle like, comentar y compartirlo. Si quieren ser productores como Margot Robbie pueden ayudarme picando el botón de supergracias. Con su apoyo podré seguir creando contenido para todos ustedes. Mis Harleyqueineras y Harleyqueineros, muchísimas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Mis chicos, sacrilegio. Fíjense que cuando estaba editando este video me di cuenta que me había faltado una película de Margot Robbie y como tres series de su productora. O sea, ¿qué es esto por Dios? Chicos, les voy a contar que ella tiene otra película que se llama Mary Queen of Scots o María Reina de Escocia. Esta película se centra en María Estuardo, reina de Francia a los 16 años y viuda a los 18, quien regresa a su Escocia natal para reclamar el trono. A partir de su regreso, la rivalidad con su prima Isabel I, reina de Inglaterra, envuelve las vidas de las dos jóvenes monarcas. Y por otro lado, mis chicos, Margot Robbie no solo ha hecho producciones para cine, sino para televisión. Sus producciones han sido del 2019 al 2022, Cara de Muñeca, y para el 2022, Miguel, las dos para la plataforma de streaming Hulu. Y en el 2021 produjo Mukama para el servicio de streaming Netflix. Así que, mis chicos, yo todavía no entiendo por qué esto no estaba en mi guión, pero cuando estaba editando el video me puse a revisar y yo dije, aquí me hace falta algo. Me hace falta una película que yo me vi con ella y creo que me hacen falta otras producciones de Margot Robbie. Sacrilegio, por Dios. ¿Por qué se me ha olvidado esto? No, no estaba en el guión, no lo puse. ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo. Mis chicos, ahora sí los dejo. Besito. Chao. Gracias. Chao. 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 ¡Gracias!